... Que yo mismo sea capaz, con la ayuda, con la asesoría y con un teléfono al que puedes recurrir, pues de poder hacer muchas cosas rápidamente y de alguna forma dirigido para llegar al éxito. Pues fue como una vacanada así de aire fresco. A mayores, bueno, lo que hemos encontrado en SmartPM es un apoyo totalmente incondicional y realmente en el cual se ve el interés en que la persona se desarrolle, la empresa se desarrolle y vaya hacia adelante. Entonces para mí es como una zona intermedia que te está cubriendo y te está salvando problemas diarios. Una gran ayuda tecnológica de la información para mi empresa. Gracias por ver el video. Gracias.